Tercera sesión de investidura en el Congreso en menos de ocho meses y la segunda del candidato popular. Mariano Rajoy ha tendido la mano para lograr grandes acuerdos para la reforma del sistema de financiación autonómica contra la corrupción o un pacto por la educación. Es el momento de buscar consensos, ha dicho en su discurso, ya que unas terceras elecciones, añadía Pedro Sanchiz, serían perjudiciales para España. Sí, por eso dice que es necesario que España tenga un gobierno estable y tranquilizador y él está dispuesto a ofrecerlo basándose en los acuerdos. Ha dicho que estamos en una situación inédita y que es imprescindible ponerse de acuerdo a la hora de abordar los asuntos. Rajoy ha pedido que se dejen a un lado las confrontaciones ideológicas y dice que está dispuesto a negociar todas las decisiones. Le pide al resto de formaciones que asuman también ese compromiso. Mariano Rajoy asegura que España se encuentra en una disyuntiva y que las terceras elecciones no convienen al país ni a los españoles. Por ello asegura que España necesita un gobierno con urgencia, pero no cualquier gobierno. Apuesta por un ejecutivo estable, duradero, que sea previsible y dé confianza. Consciente de que se abre una nueva etapa, dice que está dispuesto a buscar día a día los apoyos necesarios. Estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones. Haré cuanto esté en mis manos para que podamos trabajar de forma conjunta por el bien de los españoles. Espera del resto de diputados la misma capacidad de diálogo. En alusión al PSOE, pero sin mencionarlo, Rajoy ha asegurado que ante una situación sin precedentes es justo sumar esfuerzos. Y esto no supone que se fuerce la voluntad de nadie, ni que nadie tenga que renunciar a sus principios. La excepcionalidad de las circunstancias exige que se dejen a un lado todas las confrontaciones ideológicas. Eso sí, ha advertido que no es suficiente con sacar adelante la investidura, porque sería, dice, engañar a todos los españoles. A España no le benefician ni las sorpresas, ni las improvisaciones, ni las incertidumbres. Si no sabemos despejarlas, estaremos perdiendo el tiempo. Rajoy ha puesto en valor su política económica y no está dispuesto a rectificar. Advierte de los riesgos de que el Parlamento bloquee los presupuestos. Asegura que trabajará para sacar adelante los retos que tiene el país y que sabrá interpretar la voluntad de los españoles en las urnas. Educación, pensiones, financiación autonómica, hasta cinco grandes pactos ha ido desgranando Rajoy en menos de 50 minutos. El tiempo que ha durado, Pedro, su intervención. Se propone, por ejemplo, alcanzar un pacto de Estado por la educación en los próximos seis meses. También ha dicho que antes de final de año tiene intención de convocar el pacto de Toledo para abordar el sistema de pensiones. Otra de las propuestas, convocar una conferencia de presidentes para revisar el sistema de financiación autonómica. Rajoy también se ha referido a Cataluña, defiende la unidad de España y dice que está dispuesto a los acuerdos, pero siempre dentro de la legalidad. Estoy dispuesto a buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial. Pero el primer paso hacia soluciones que sean más justas pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles. Realizo esta invitación desde la humildad y el reconocimiento de los casos que han protagonizado personas de mi partido. Pero también desde la certeza de que en este campo, como en ninguno en la vida, nadie puede presumir de infalibilidad. Que atienda a las necesidades de cada uno de los alumnos, que garantice la igualdad de oportunidades, pero sobre todo que ponga el acento en la eficacia y en la calidad. Un modelo que asegure la igualdad y la solidaridad entre los españoles y preserve los servicios públicos de contingencias, como puedan ser los ciclos electorales y las épocas de bonanza o de recesión económica.